¡Hola y bienvenidos a Perú Show! La yaja otra vez es tendencia, ya que el día de ayer en uno de los juegos del famoso reality Estreguerra fue interrogada por Yaco con la pregunta de ¿Quién es el mejor futbolista que usó el número 10 en su camiseta de la selección? A lo cual Plasencia respondió sin ganas que era Jemberton Parfum. El 10 de la selección, el mejor de todos. ¡El 10! ¡Va a ser un bebé de tendencia y la respuesta! ¡Qué rocha pasó a la yaja, ¿verdad? Tanto fue así que Johanna Sanmiguel quiso ver la repetición con todo y audio. Esto fue lo que dijo Johanna. Escúchame, no sé si pueden hacerme un favor. Quiero ver la repetición con audio y todo. El audio, la repetición, cuando a Yajaira le preguntan algo muy particular. ¡Azuzgan! Y bueno, ¿qué opinas de Rocha que le hicieron pasar a Yajaira? Dejame tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Perú Show. ¡Suscríbete a Perú Show! ¡Suscríbete a Perú Show! ¡Suscríbete a Perú Show! Gracias.